Bueno, yo creo que el país ser más competitivo y entrar en esos mercados. Hablamos, por tanto, de acciones formativas en logística, mejoramiento gerencial, sistemas de gestión de calidad, buenas prácticas, gestión de proyectos, gerencia y productividad, embalaje y almacenamiento. Parejamente debemos destacar que nos estamos abocando al rediseño del diplomado en gestión de exportación y comercio exterior con la finalidad de apoyar los procesos del sector. A través de esta alianza, pues obviamente estaremos capacitando técnicos en áreas muy importantes para los exportadores con el fin de tener más profesionales con la formación necesaria para conquistar los mercados internacionales. Obviamente, esto es algo que nosotros decimos siempre, que la República Dominicana está llena de riquezas y productos de calidad y está en nosotros los dominicanos poder llevarlos a los mercados internacionales y conquistar eso con lo mejor del mundo. En la parte, estarán beneficiándose 150 empleados de esas empresas y fortaleciéndose y para que puedan abrir los mercados internacionales, poniendo los principios, como dice Valles, o sea, son instituciones cobijadas bajo ese, nadie en particular. La realidad, ¿tienes al frente de Ado Expo ya qué tiempo?